Pero esto más adelante viene, pero lo que está muy... ...por Surya Vega, está padrísima la pareja. Está padrísima. Bueno, pues el estreno será en noviembre, ya, en noviembre. En lugar de... En lugar de La Tempestad. Ah, no, perdón. No, no, no. No, no. Perdón, de libre para amarte, pobrecita, yo estoy mal. Pero está muy divertida, ¿eh? Es comedia, pero muy divertida. Está el flequito Ibañez, un elenco, no lo está... ¿Quién produce, eh? Rocío Campo. Rocío Campo. Bueno, vamos a estar buenísima. Tía con Rocío Campo. Ay, qué bueno, pues la cámara de hoy, por supuesto, estuvo ahí. Pepillo los mandó y esto es lo que nos va a hacer. Gracias. Lujosas mansiones y espectaculares escenarios naturales fueron el marco perfecto para la grabación de los promocionales de la nueva producción de Rocío Campo, Que Pobres Tan Ricos, en donde Mark Thatcher dará vida a Alejo Ruiz Palacios, un villano muy sensual. Es muy sexoso, es muy aventado con las chavas, ¿no? Y siempre las trata de conquistar, porque él se denomina a sí mismo el gurú del sexo. ¡Miau! Y es la primera vez que yo entro en una telenovela con este tono. Digo, llevo 18 años actuando, entonces creo que, que espero que toda esa experiencia que ha tenido a través de los años, pues me sirvan, porque sí, como te digo ahora, sí que soy neófito en el tono de la comedia. Ingrid Martz decidió arriesgar el físico con tal de poder encarnar a una caprichosa y ambiciosa mujer. De hecho, esta semana entraba a quirófano, ya tenía la cita para la operación y demás, ya era un hecho. Y de repente cayó este trabajo del cielo y no pude decir que no, así que no me importa, aunque tenga que tomar desinflamantes, usar hielo, quitarme los zapatos mientras no grabo, lo que sea. Raquel Pankowski y Silvia Pasquel se mostraron emocionadas por dar vida a dos mujeres de alta sociedad dentro de esta divertida comedia romántica. Y nada más que sí, yo pedí por favor que no fueran pieles de adeberas, que fueran sintéticas y en ese aspecto me han tomado mucho en cuenta. Nunca me había tocado salir de arreglada y de rica, me pintaron el pelo de rubio, estoy llena de alhajas, estoy escotada, estoy hecha un bombón, a ver si así consigo novio. Esta ocasión te haré escándar a varias fechorías con tal de conquistar a su amor platónico. Está perdidamente enamorada de su jefe, que es Mark Thatcher, y por amor al jefe es que ella transgrede sus principios y todo aquello que ella pueda pensar con tal de agradarlo, pero el tipo no la voltea a ver. Qué pobres tan ricos, protagonizada por Surya Vega y Jaime Camil, estrena el próximo 11 de noviembre por el Canal de las Estrellas. Hoy para ti, Andrea García.